En las redes sociales se ha convertido algo positivo, se ha convertido en viral. Vamos, aplausos muchachones, caramba. Eso, vamos a darle apoyo a lo bueno. Cuéntame Villa, ¿qué es lo que pasa? Vamos a contarles a esta niña que se ha hecho viral en las redes sociales, una estudiante de la provincia sureña de Barahona, donde respondió correctamente todas las preguntas realizadas por una maestra. Y traemos algunos de los comentarios de las redes sociales que se han ido en elogio con la pequeña niña. Vamos a verla, a ese angelito, vamos a verla. ¿Cómo se llama nuestro país? República Dominicana. ¿Cuál es su capital? Santo Domingo. ¿Y qué es República Dominicana? Una isla. ¿Y qué es una isla? Una poción de tierra rodeada de agua. ¿Qué se celebra el 27 de febrero? Nuestra independencia nacional. ¿Qué se celebra el 26 de enero? El cumpleaños de Juan Pablo Duarte 10. ¿Cuáles son los padres de la patria? Juan Pablo Duarte 10, Juan Pablo Duarte 10 y Ramón Patiás Moya. ¿Qué formó Duarte y sus compañeros? La Trinitaria. ¿Para qué formaron la Trinitaria? Para luchar con nosotros, para pelear con los haitianos. ¿En cuánto está dividido nuestro país? En dos. ¿Cuál es nuestro país vecino? Haití. ¿Qué hizo Mella? Tiró un trabucazo en la bolsa del conde. ¿Y para qué tiró el trabucazo? Para usar la bandera. ¿Qué tiene la bandera en el centro? Un escudo. ¿Y el escudo qué tiene en el centro? La biblia. ¿Cuántos colores tiene la bandera? Tres. ¿Cuáles son los colores? Un rojo azul y blanco. ¿Qué significa el rojo? La pambra de jamás. ¿Qué significa el azul? El cielo con el escudo. ¿Y qué significa el blanco? La paz. ¿Qué dice la cinta azul del escudo? Dios, patria y libertad. ¿Qué dice la cinta roja? República Dominicana. ¿Cuál es nuestro idioma? Español. ¿Cuál es nuestra moneda? Peso. ¿Y nuestra música? El merengue. ¿Y una de nuestras comidas típicas? ¿Cuál es? Agrobaucho alicano. Bien. ¿Cuál es la B nacional? Ligua palmera. Estos son de los tipos de contenido que usted, que yo, que todos los que soñamos con unas redes sociales más limpias, con una comunicación más sana, tenemos siempre que compartir, que dar like, que apoyarlo, ¿verdad? Porque algo le está pasando a nuestra sociedad, es que critica lo malo, ¿verdad? Pero lo comenta, lo comparte y le da like. Eso malo que usted hace es que usted lo está apoyando porque el algoritmo dice, cuando usted comenta, comparte y le da like a una publicación, el algoritmo dice que es algo de importancia. Entonces, ¿qué hace? Se lo muestra a más personas. Sin embargo, este tipo de contenido, que es el que deseamos ver siempre en las redes sociales para aprender algo, siempre debemos de compartir y de enviárselo a las demás personas que uno entienda que le puede servir de utilidad. Me explico. Aquí hicimos nosotros un experimento social con sospecha y lo pusimos a responder y la niña le ganó como por siete puntos. Sospechas mancaban muchas, fallaba, fallaba y la niña encestando. Entonces, vamos a seguir apoyando el buen contenido, el contenido sano y qué bueno que esta niñita se hizo viral por esta vía y no que fue por el morbo, por la ratería. Por una blusita corta. O sea, le pusié un ejemplo. Ajá, el que la vinieron de hombre. La vinieron de hombre. Y demás. Qué híbrida. Qué bueno. No, mira, mira, es interesante. Los niños a esa edad aprenden muchísimo y se graban un sinnúmero de cosas cuando se ponen a estudiar, estudian y lo aplican. Yo recuerdo, o sea, no recuerdo mucho, pero cuando yo era niño, había un programa en la televisión que era muy famoso en los noventa, que era Discovery Kid, ¿entiendes? Está ahí, pero era... No tenía el mismo auge que antes. En esa época, Discovery Kid... Era el único canal infantil que teníamos en ese tiempo. Discovery Kid tenía, tenía, tenía una serie, tenía un anuncio en esa época, estoy hablando de 97, 98, 2000 por ahí, que tenía, tenía un anuncio que era un monito cantando en inglés, decía lápiz, persimono, monkey, y decía muchísimas cosas en inglés y en español. Y eso, los papás siempre, los papás míos siempre me dicen, diablo, yo me acuerdo cuando tú te grabaste, aprendiste inglés, niño, un niñito, ¿verdad? Sí, porque eso es una esponja, chiquito. Exacto. Entonces, lo que quiero decir con eso, mira, yo en esos tiempos, te hablaba inglés como que yo hubiera estudiado inglés sin barrera porque con Discovery Kid aprendí todo eso. Lápiz, pensy, mono, monkey, pensillo, ¿qué? Ahora tú me... ¿Cómo podemos? Deme un poco de inglés ahí. No, ahora tú me preguntas en inglés y yo me quemo. Líder, vea, Camero y yo, estamos quedando en el aeropuerto. No, yo no me quedo. Escúchame, estamos quedando en el aeropuerto, estamos quedando en el aeropuerto. La cámara es el asistente de migración y usted va a ser el que nos va a traducir. Y dígale a ella que nosotros estamos ready, que la maleta, que el primer viaje. ¿Cómo me voy a decir? No, pues yo me defiendo, cogía, 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 coge la maleta, agarre, la maleta. Tú, pues, no, yo me defiendo. Oye, yo te voy a decir algo. Agarre, tu me entiendes, yo no sé que agarre como un tuto, agarre. Y hay moreno, y sabe, peronista. Eh, 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 excuse me, qué sé yo. Guachao, la maleta. Ay, no, 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 no. Estamos porque estamos en fecha, pero yo me siento y pienso. Usted se come el inglés, verdad. No, que me loco. Si usted encuentra aquí en los cocinadores, se lo come. Pero, 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 más o menos me entiendes. Si llego allí, si llego, por ejemplo, yo estoy, vamos a ponerlo más fácil. Yo estoy en un estado de Nueva York. Sí. Llegué ayer por la vuelta en México y quiero comer. Yo llego a un sitio. Hey. Eh. Hello. 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 Yes, 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 yes. Vamos bien. Espérate, espérate, porque qué te digo, te digo a la vez. Hello. How are you? How are you? Eh, give me chicken. Give me chicken. Rachel. What else? What else? What else? Esc mise как? Right. All right. What? What? tú me da mi chico bien pero que tú me lo está diciendo ahora pero por ejemplo yo puse de una dirección por ejemplo llega llega una dirección yo te sabía decir una dirección cuando tú vas a pedir como tú usted cuando practiquita yo aprendiendo una dirección en inglés $20 dígale y oscar oye tú sabes en qué te puedes lo básico de mí dame y es si lo que usted necesita de eso usted tiene hambre y aprendiendo con ellos 3 clases que yo yo me defiendo mi ching y de la vida si hay la que tu morro con salsa y me moro seco no este tema el tema cuatro está pasando el tiempo ¿Cómo se dice este tema? ¿Le gustó a ella el inglés? ¿Dónde está ella en el ajo? ¿Por ahí sigue?